Bienvenidos a un nuevo vídeo. Si hay algo que ha caracterizado a las leyendas en los últimos años, es el tema de las parejitas, debido a que tanto en las películas, y las series hemos tenido bastantes parejitas, siendo una de las cosas que más ha gustado a los fanáticos, teniendo seguidores dedicados en crear gran cantidad de contenido de estos temas, e incluso creándose diversos debates de cuál es la mejor parejita de la saga, o por el contrario cierta parte de la comunidad, peleándose por defender a su pareja favorita, y odiar de forma violenta a la parejita de otros seguidores. Pero, revisando las películas a profundidad, lo cierto es que la calidad y la escritura de estas parejitas, es bastante debatible, y ni de broma son tan perfectas como parte de la comunidad las hace ver. Hoy, vamos a analizar, y debatir la ejecución en la escritura de estas parejitas, y ver tanto sus aciertos, como sus errores. En este vídeo mencionaré, ¿realmente las parejas de las leyendas están bien escritas? Comencemos. Como dije anteriormente, si hay algo que caracteriza enormemente al fandom de las leyendas es su gusto por las parejitas, y una vez dentro del fandom a la hora de buscar contenido relacionado con las leyendas, es muy normal toparse con... ¿un buen derrule 34? En serio, no es broma, me sorprende que google no tiene filtro para no toparse con este tipo de cosas, ya que me han salido siempre que busco cosas para hacer los vídeos, pero, volviendo a lo que les decía, a la hora de buscar contenido relacionado con las leyendas, entre lo más relevante está el contenido hacia las parejitas, lo cual de hecho es bastante común en cualquier franquicia. Lo cual, muchas veces ayuda a enriquecer las historias, ya sea como una subtrama en la historia, o un elemento bastante importante para la trama principal. Algo que quiero recalcar es que si bien se nos pueden presentar parejas que tienen muchos problemas en su relación, y pueden hasta llegar a tener desenlaces trágicos, eso no quiere decir que estén mal escritas, ya que incluso eso puede ser un elemento de drama y tragedia que enriquece a la historia. Sin embargo, muchas veces, e incluso cuando no son trágicas las relaciones, pueden estar terriblemente mal escritas, e incluso podrían llegar a entorpecer la historia o por el contrario ni siquiera son congruentes las reacciones de los personajes, para tener ese tipo de interacciones. Y si, ya saben lo que estoy insinuando, por lo que antes de que vayan a sacar sus antorchas en la caja de comentarios, explicaré los problemas o virtudes que han tenido las parejitas de las leyendas, partiendo de la menos popular a la más querida. Don Andrés y Gloria. Si, se que posiblemente nadie de ustedes, recordaba que estos dos personajes son considerados una pareja, ya que incluso la misma Anima Studios, parece hacer todo lo posible para no tocar ese tema, lo cual es bastante irónico, ya que precisamente, esta es la única pareja en la franquicia que terminó llegando más lejos, convirtiéndose en marido y mujer, pero, esta pareja es el más claro ejemplo de entorpecer la trama principal, con este tipo de cosas, ya que en la leyenda de las momias de Guanajuato, en una noche tanto Don Andrés, y Gloria se conocieron para después de un rato casarse, y si, soy consciente de que el propósito de esta pareja, es ser el alivio cómico en la película, pero de verdad, no era necesario forzar tanto las cosas de esa manera, ya que pasamos de un Don Andrés enfocado en buscar a Xochitl, a una jodida novela, que para peor termina arrastrando a todos los personajes secundarios, y esto es en cuestión de minutos, además de que Don Andrés se siente bastante fuera de personaje, ya que muestra una necesidad por una mujer que apenas acaba de conocer, y caen en lo ridículo con todo ese drama de Don Andrés en la cárcel, para posteriormente fugarse como si nada. Y si bien, gracias a esta subtrama descubrimos los planes de Rousseau, al final por dos razones esta subtrama no termina aportando mucho. Primero, solo bastaba que Leo se encontrará con Rousseau, para conocer sus planes. Segundo, toda esta subtrama en la mayor parte de su tiempo en pantalla se siente desconectada de la película, y se siente bastante pobre la conexión que al final tienen con la trama principal. Sin embargo, tampoco es que ayude mucho las implicaciones de la relación, ya que Don Andrés es un fantasma, y Gloria inicialmente lo había hechizado para que se fijara en ella, y si bien al final Don Andrés él a su manera la ve de otra forma, viendo la relación resulta hasta turbio, y creepy la unión de estos dos. Considero, que la idea de la subtrama no era del todo mala, plan ver a Don Andrés enamorado se pudo hacer bien, e incluso te compro la idea de que lo habían hechizado. Pero de verdad no había necesidad, de dramatizar las cosas con lo de la cárcel, hasta hacer que ambos personajes se casaran, siento que esto debió ser pasajero, y siempre tener como prioridad la misión de detener a las momias de Guanajuato y rescatar a Xochitl. Para terminar con esta pareja, algo malo y algo bueno a la vez, es que parece que nunca más volverán a tocar este tema, es malo porque deja a Don Andrés con una mala reputación, ya que literal abandonó a su esposa, y demuestra el descuido de la continuidad en la saga, pero, es bueno porque esta subtrama a nadie le gustó, y literal se estaban disparando en el pie al darle continuidad a esta pareja. Leo y Marcela. Si, también voy a dar mención, a las parejitas de las series de Netflix, y que mejor que comenzar con una de las más recordadas, y odiadas de la saga, Leo y Marcela. Antes de hablar de la pareja en sí, quiero aclarar que Marcela no me parece un mal personaje, al contrario me parece un personaje agradable en la serie de las leyendas, y tampoco considero que haya sido creada por un complot de los malvados ejecutivos de Netflix que la crearon para reemplazar a Xochitl en la saga, ya que como he dicho antes, la serie de las leyendas fue hecha en base al cast principal de las películas más recientes, y con mucha libertad creativa de por medio para saber diferenciarse de las películas. Hablando de la pareja en sí, siento que es un gran acierto el plantear que ya llevan tiempo conociéndose, y ambos se atraen mutuamente, lo cual hace que no se sienta que los sentimientos románticos surgieron de la nada. Sin embargo, un error menor es que considero, que la demostración de los sentimientos de ambos, llegó demasiado rápido, ya que, apenas cuando estamos conociendo a estos dos personajes, vemos un beso entre ellos, que a ver, si bien es cierto que hay obras dramáticas donde los protagonistas suelen revelar sus sentimientos en el capítulo 1, normalmente suele ser porque precisamente tienen como premisa el romance. Y es que esta demostración de sentimientos llega cuando a Leo, le está saliendo todo bien, para que después empiecen los problemas, y no veamos a Marcela otra vez hasta el capítulo número 5 de la serie, que si bien, Leo llega a tener ciertas ilusiones falsas de Marcela, que ayudan a reafirmar la relación amorosa que ambos tienen, no tengo problemas con estas ilusiones, pero siento que la demostración de sentimientos de Leo y Marcela, debió de llegar posteriormente a su reencuentro en el capítulo 5, y hasta siento que pudo tener más peso. Ya en adelante la relación se desarrolla de forma normal, e incluso Marcela por separado brilla como un buen personaje, y lo mismo obviamente con Leo, y es agradable ver cuando estos dos tienen un momento, e incluso puede quedar hasta algo divertido. Como un extra, me gustaría mencionar, que si bien la relación de Leo y Marcela cambió drásticamente en Criaturas Ocultas, ya he mencionado previamente que Criaturas Ocultas no es una secuela, sino, un reinicio, por lo que los Leo y Marcela de esa serie, no son los que vimos previamente, que si bien es cierto, que por momentos se hacen ciertos guiños al pasado que pudieron tener estas nuevas versiones, e incluso la Marcela de Criaturas Ocultas, podría tener ciertos sentimientos hacia Leo, ambas series tienen bastantes diferencias, por lo que no podrían encajar ambas en una cronología. Menciono esto, porque hace tiempo un canal hizo un vídeo de Leo y Marcela, explicando por qué falló su relación, y si bien no tengo ningún problema con ese creador de contenido, se comete el error de encajar a ambas versiones de los personajes como una sola, aún así, su vídeo está interesante, más que nada porque usa cierta información sobre relaciones humanas, que hasta podrían servirle a uno en la vida real. Por lo que, posiblemente nunca se sabrá a ciencia cierta, qué pasó con los Leo y Marcela originales, pero de lo que se vio demostraron ser una pareja, bastante decente. Leo y Teodora. Sí, sé que muchos de ustedes posiblemente no conozcan esta pareja que surgió en Criaturas Ocultas, y también viniendo de las películas, viendo cómo es la relación de estos dos personajes, e incluso viendo cómo se llevan estos dos personajes en la primera serie, es muy difícil creer que Leo y Teodora estuvieron involucrados de forma romántica, pero si lo estuvieron. Al igual que la pareja anterior, un acierto es saber que estos dos personajes ya llevan tiempo conociéndose, aunque si nos dejan un poco a la duda, de saber en qué momento fueron gustándose. Hablando de la pareja en sí, a diferencia de Leo y Marcela esta pareja no llega a lo explícito de una relación, sino, a pequeños momentos donde se ve a ambos personajes compartir sentimientos, pero, demostrándolos de una forma más calmada, y relajada, que si tuviera que definir cómo son, diría, que son un poco más demostrativos que relaciones como la de Sonic y Amy, en series como Sonic Boom y Sonic Prime. Aunque lo cierto, es que sí que tienen una implicación, y es que Leo es un chico que pertenece al pasado, mientras Teodora pertenece al futuro, por lo que no es la mejor idea tener una relación de ese tipo, pero, tampoco es que este hecho caiga en lo turbio como ciertas parejitas de la saga, y también este tipo de relación de chica del futuro, y chico del pasado, es algo que ya se ha visto varias veces en la ficción. Así que ver a esta pareja y los momentos que suelen tener son agradables de ver, y hasta graciosos en ocasiones, por lo que el resultado final de estos dos está bastante bien. Chino, y Eva. Si bien es cierto, que Chino y Eva, no llegan a ser una pareja como tal, tengo que mencionarla, antes de que ciertas personas me quieran funar por no hacerlo. Revisando las leyendas el origen, que es la única película que tenemos para ver a ambos personajes, realmente no vemos una relación de pareja, lo que vemos es el como se van gustando, y realmente no vemos demostraciones de sentimientos tan apasionadas como en otras ocasiones, pero si vemos una buena dinámica entre los dos. Que sé que muchos habrán querido ver a ambos personajes con demostraciones de amor más apasionadas, pero el resultado final, va muy acorde al hecho de que apenas ambos personajes se están conociendo, ya en futuras entregas es cuando podríamos ver demostraciones de sentimientos más claras, ¿sólo el tiempo nos dirá en qué evolucionará esta pareja? Leo y Valentina. Sí, la que posiblemente es la pareja más polémica de toda la franquicia, tanto por lo amada como lo odiada que es, ya lo he dicho con anterioridad, en su momento según palabras del propio Ricardo Arnaiz, se pensó en Valentina como la nueva novia de Leo, y si bien esto de la novia de Leo no llegó a concretarse como tal, si se trató de hacer una dinámica romántica de los dos, partiendo del principio de que los polos opuestos se atraen. Un problema de esta pareja, es que en esa dinámica de querer que Valentina fuera la valiente, y Leo el miedoso, se cargan toda la personalidad que Leo tenía en la leyenda de la Llorona, ya que si, Leo era más decidido y más centrado en la situación, y aquí con Valentina lo hacen ver demasiado torpe, miedoso y hasta engreído, cosa que no se siente natural al ya conocer al personaje. Que ojo, con Valentina no hay ningún problema en su personalidad, pero, si se siente que para hacer que ambos se complementaran tuvieron que sacrificar la personalidad que Leo había desarrollado en la película anterior. Aunque eso sí, las cosas fluyen mejor entre ambos después de que Leo, descubre que Valentina es mujer, y hasta comparten un momento que es agradable de ver. Sin embargo, lo cierto es que después de ese momento no pasa mucho entre ambos, ya que nos empezamos a centrar en cosas como el reencuentro con Xochitl y Don Gaspar, además de detener a Rousseau. Ya en el final, es cuando vemos ese beso que le da pesadillas a ciertos fanáticos de la saga. Como tal el beso no me parece malo en sí, pero si me parece raro que Valentina haya besado a Leo, más que nada por el contexto de que su papá recién acaba de fallecer, y también porque Valentina y Leo solo se conocieron en una noche, que no es mucho tiempo que digamos. Esta pareja hasta cierto punto me parece forzada, siento que se pudo quedar más que nada en que se atraen ambos, pero tampoco es que lleguen a entorpecer la trama de la película, la trama se entorpeció por el descuidado guión lleno de humor que tuvo esta tercera parte. Finalizando, no son una pareja terrible, pero si son una pareja a la que le faltó tiempo convivir para desarrollar esos sentimientos. Leo Chil y Mandora Si, estas dos parejas tengo que mencionarlas al mismo tiempo, no solo porque son las más populares en la franquicia, sino, porque tienen las mismas implicaciones. Para que el golpe no sea tan duro, empezaré hablando de los problemas. Teodora y Xochil fueron amigas en vida de Toñita San Juan, cuando aproximadamente las tres tenían como 10 años en 1755, Posteriormente ya sabemos que Xochil y Teodora fallecen gracias a la Nahuala y desde entonces son fantasmas. Ya en los 1810 ambas empiezan a gustarse con los hermanos San Juan, teniendo bastantes momentos románticos. Si, o sea Leo y Nando, comparten sentimientos románticos con fantasmas de la época de su abuela, y la cosa se pone más rara al saber que literal Teodora y Xochil eran amigas de la infancia de la abuela de Leo y Nando, lo cual hasta cierto punto es bastante creepy, y bueno, chicos vivos y chicas, bueno se entiende el punto, y a ver ok te paso este tipo de relación, ya que no es la primera vez ni la última en que se verán este tipo de romances, pero, aquí está la segunda razón por la que quería hacer este video, ¿no están bien escritas estas dos parejas? Sé que muchos se ofenderán por lo que acabo de decir, pero estas parejas no han convivido mucho tiempo como ustedes creen, empezando por Leo y Xochil, realmente solo se han visto en la saga un total de 5 veces, en 1807 al comienzo de la leyenda de la Nahuala, en 1808 al final de la leyenda de la Nahuala, en 1810 al final de la leyenda de las momias de Guanajuato, una vez en la leyenda del charro negro, y, en breves momentos en la leyenda de los chaneques. Y ni siquiera es que las veces que se han visto duren un tiempo considerable, ya que muchas veces ni siquiera llegaban a las 24 horas, estos encuentros que tenían podían llegar a ser muy breves, como al final de la leyenda de la Nahuala, y lo mismo en la leyenda del charro negro. Y aparte, el como escribieron a Leo y Xochil, es bastante incongruente, en la primera película plantearon bien la conexión que hay entre ambos, y en la segunda película parecía que tenían toda la intención de darles continuidad, a pesar de que Xochil no aparecía en esta película, aunque, un largometraje después se lucieron en su taller artístico de narrativa, emparejando fuertemente a Leo con Valentina, y negando de forma directa toda conexión romántica de Leo y Xochil. Y si, soy consciente de que por momentos se hacen ciertos guiños a esta pareja, pero son tan breves que no es que podamos darles mucha relevancia, y otros como cierta imagen de la cual ya hablé, no tienen un contexto del todo claro. Pero, sabiendo que hasta este punto Leo y Xochil, llevan dos años sin verse, lo más lógico es pensar que difícilmente van a seguir teniendo esos sentimientos. Y esto al principio parece reforzarse, al ver que Leo para nada piensa en Xochil en la leyenda del chupacabras, sin embargo, en la leyenda del charro negro ocurre algo bastante surreal, y es que, cuando Teodora menciona explícitamente la desaparición del resto del grupo y llega a mencionar a Xochil, Leo no demuestra preocupación alguna por ella, solo demostrando cierta preocupación por finado y moribunda. Llegando al clímax de la película, Xochil revela que aún tiene sentimientos románticos hacia Leo, llegándolo a besar de forma apasionada, y a ver es un momento que me gusta de la película, pero de verdad, cuando digo que no me lo esperaba, es porque parecía que la relación de estos dos había quedado atrás. Ya en el final de la película, se ve que Leo está afectado porque ya no podrá ver principalmente a Xochil, y lo mismo con Xochil, pero, como he dicho viniendo de las momias de Guanajuato, y viendo la escritura de estos dos, se siente algo fuera de lugar que ahora si tengan sentimientos románticos. Pero, la leyenda de los chaneques, esta vez si le dio continuidad a la relación de estos dos, y sé que esto al principio parece bueno, pero algo que hace cierto ruido, es que han pasado 5 años de la leyenda del charro negro, y Leo aún no ha superado esos sentimientos, o sea te paso que la extrañe, pero que aún le guste si queda mucho que pensar, y sabemos que Xochil jugó un papel importante para que Leo, decidiera recuperar sus poderes. Dejando de lado a Leo y Xochil, Teodora y Nando, en sus dos primeros encuentros no es que se pueda decir que interactuaron mucho, ya que en el primero Nando se desmayó, y en el segundo Nando parece que a nadie de los fantasmas le dirigió la palabra, es en la leyenda del chupacabras, donde se podría decir que se empezaron a tratar propiamente, y si, sabemos que a los dos, su interés demostró ser más físico que sentimental al principio, pero, un acierto hasta cierto punto, es que no sabemos exactamente cuánto tiempo pasó de la leyenda del chupacabras a la leyenda del charro negro, y esto es importante porque está algo implícito, que Teodora y Nando siguieron conviviendo fuera de cámara, lo que hasta cierto punto da sentido a que en la leyenda del charro negro, tengan sentimientos románticos un poco más trabajados. Hablando en sí, de la relación los momentos de ambos están bastante bien, ya que Nando a pesar de que le gusta Teodora, no está del todo seguro de comprometerse de alguna forma con ella, respecto a Teodora ella es un poco más directa en ese tipo de cosas, y aparte se demuestra que cuando está con Nando hasta cierto punto deja de ser algo caprichosa, y genuinamente quiere a Nando tal cual, como se ve cuando Nando perdió sus músculos en el juego de la lotería y ella lo quiso hacer sentir mejor. Y de la misma forma, Nando y Teodora, al dejarse de ver ambos quedan afectados, oh bueno Nando ve una chica parecida a Teodora y rápido va a coquetearle, lo cual si bien es un chiste, si pone un poco en duda, la seriedad que Nando tenía al gustarle Teodora. Y de la misma forma que Leo y Xochitl, pasan 5 años, y ni Nando ni Teodora superaron los sentimientos que tenían, que no volveré a repetir la increíble y extraña hazaña que es esto, ya en la leyenda de los chaneques, podemos ver que incluso la química entre ambos parece ser más fuerte, ya que aquí se besaron, demostrando que a pesar de que hace 5 años que se vieron, sus sentimientos son más intensos. Llegando al último problema, que abarcan ambas parejas, es que Leo y Nando, siguen vivos y por lo tanto siguen envejeciendo, mientras que Teodora y Xochitl son fantasmas, que murieron cuando aproximadamente tenían 10 años de edad, y ya he explicado que ellas no envejecen, si se da esa ilusión es por el cambio de diseño, que no significa mucho realmente, no importa el como las dibujen, ellas siguen siendo niñas fantasmas, mientras que Leo aproximadamente haciendo cuentas, en la leyenda de los chaneques tiene 17 años, y Nando tiene aproximadamente 21 años, por lo que no creo que falte que explique por qué estas parejas son tan turbias en la saga. Sé que parecerá que he sido muy estricto con estas parejas, pero, si hay algo que no les puedo criticar, es que los momentos tanto que Leo tiene con Xochitl, o Nando tiene con Teodora son agradables de ver, y a diferencia de otras parejas, no llegan a entorpecer la trama de las películas, quizás los momentos románticos de estas parejas no sean a gusto de todos, pero están muy bien hechos, por lo que cumplen su propósito. Para finalmente terminar con este puesto, estas dos parejas no son tan perfectas como gran parte del fandom las hace ver, en especial la primera, que es a la que más la suelen sobrevalorar en cuanto a escritura. Ambas tienen sus aciertos, pero revisándolas con la cabeza fría, no son tan perfectas como la gente las pinta, y tampoco son una de las mejores cosas en la franquicia de las leyendas, pero, eso no significa que no sean disfrutables de ver en pantalla. Conclusiones Las parejitas de las leyendas, si bien son algo que últimamente caracteriza a la saga, y ayudan a mostrar como conviven ciertos personajes, y hasta Anima Studios ha usado como marketing estos temas, en comparación con otras franquicias, no es uno de sus puntos más fuertes en la saga, pero, esto lejos de ser malo, al contrario es algo normal, a fin de cuentas, el verdadero punto de las leyendas, son precisamente las leyendas que conocemos en cada entrega o serie, siendo esto el verdadero chiste de la franquicia, pero aún así las parejitas ayudan a hacer más dinámica la trama en la saga, y conocer desde otra perspectiva a los personajes, por lo que, a pesar de que muchas de estas parejitas no son perfectas, eso no le quita la importancia que tienen y seguirán teniendo en futuras entregas. Antes de terminar, quiero aclarar que no tome en cuenta parejas creadas por los fans, más que nada, por ser algo propio de la comunidad, asimismo no tener una forma realmente decente de analizarlas al existir mucho material regado en internet, y también por supuesto, que muchas de estas parejitas caen en el shitpost, cayendo en la parte negativa de la cultura del meme, por lo que algunas de estas no las puedo tomar en serio, aunque bueno no será la primera vez, ni la última vez en que pasen este tipo de cosas. Y también quiero que no se vayan a pelear en los comentarios por una pareja u otra, respetemos las opiniones y gustos de los demás, como también quisiera recordarles, que este vídeo no es más que un análisis crítico por mi parte, por lo que ustedes son libres de tener su opinión. Sin duda, las parejitas de las leyendas seguirán siendo uno de los temas más llamativos y polémicos de la saga, pero, ahora que conoces estos datos dime, ¿cuál es tu pareja favorita de las leyendas? ¿Cuál es para ti la mejor pareja? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustó este vídeo, suscríbete, dale me gusta, y por favor activa la campanita, que eso me motiva para irles trayendo mejor contenido, eso ha sido todo, Mario Kapshuglupeiron se despide. ¡Gracias! ¡Gracias!